Vamos a cantar esta música Vamos a cantar esta música Para decepción de varios Entre niños que pululan Y fetos asesinados Entre algunos que disfrutan De las leyes del mercado Mientras mi pueblo deambula Sin comida y sin trabajo Ahora más que nunca Y con los dientes apretados Entre orofocos y brujas Y un asismo solapado Entre las muertas y judas Entre Herodes y Pilato Y esa bomba que estrangula Todos mis pueblos hermanos Ahora más que nunca Quiero que quede claro Respetando posturas Permítanme gritarlo Creo en Dios Padre Creo en Dios Padre Creo Todo poderoso Creo Creados del cielo y de la tierra Creo en Jesús Cristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por la gracia del Espíritu Santo Silencio de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de los amigados Fue crucificado Fuerte y sepultado Y descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó Resucitó De entre los muertos Y subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Y desde allí A de venir A cruzar a los vivos Y a los muertos La derecha del susto Amén A la derecha y Creo en el Espíritu, Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna, amén Y la vida eterna, amén Ahora más que nunca, ahora más que nunca, amén Amén, amén, amén Amén, amén